La ganadería es una de las principales actividades de las familias campesinas en el sur santandereano. ESA, en convenio con la CAS, socializan y enseñan prácticas ambientales sostenibles que favorezcan la relación bosque-ganadería. Hoy, Nicolás Landazábal, beneficiado del programa, nos cuenta cómo lo hace. Es el poco uso de insumos tóxicos, tanto para el uso animal como para el uso del suelo. En el tema ganadero, es esencial incentivar a la gente que antes de ser ganadero hay que ser agricultor. ¿Agricultor de qué? Del piso, del suelo, del uso de la tierra. Entonces, por lo tanto, que es la comida del animal, hay que conservarla y para eso hay que tener buenas prácticas de conservación de los suelos, de estar con abonos orgánicos, utilizándolos para que haya una buena conservación, de dejar el descanso adecuado de los potreros. Estamos comprometidos con el cuidado de los bosques y las cuencas hídricas del departamento. Iluminamos los territorios para un mejor futuro. ¡Gracias!